Soy Manuel Mazum, del equipo de Junior San Pedro Nopat. Estamos agradecidos con el alcalde, porque entramos de la liga de este con el segunda fuerza, con derecho a pelear ascenso. Él lo está apoyando con transporte, con uniformes y con todo lo que es el equipo. Estamos muy agradecidos porque nunca nos habían dado estos apoyos. Varios precisamente han pasado y nunca. De hecho teníamos pinche de intermedia, lo tuvimos que vender porque había muchos gastos, y no lo podíamos intentar, pero ahora que está él, vemos el cambio que es para todos. Es un buen cambio y queremos que sigan otros cruzanos, porque vemos que hay futuro en Canacín con él. Francisco Peliche, consular técnico de la finca EF6. Vamos a dos torneos de ascenso, tres torneos de ascenso jugamos, perdimos dos, y ahorita ganamos el decisivo para subir a Intermedia. Los Juegos entrenamos en Independencia, lunes a las ocho, y los miércoles aquí en el Alfonso Palma, en el Acastro. Con todo nos está ayudando, no nos quejamos. Es la primera vez que nos ayudan, nos ayuda mucho. ¿Qué mensaje le das a los canacinenses? Si ya hemos apoyado al Prezi, sí cumple lo que dice.